En un giro sorprendente en la escena de la farándula cubana, los artistas El Tiger y El Chulo han decidido poner fin a su prolongada disputa. A través de una serie de videos en redes sociales, ambos cantantes han intercambiado disculpas, marcando el cierre de una era de controversias. El Tiger, en una transmisión en vivo, declaró el cese de las hostilidades con un enfático se acabó el tema aquí. Rápidamente, El Chulo respondió con un gesto similar, publicando otro video en vivo. En su mensaje, El Chulo se disculpó especialmente por haber mencionado despectivamente a los padres fallecidos de El Tiger en enfrentamientos verbales anteriores. Errar es de humanos, y reconozco que me equivoqué al faltarle el respeto a su familia. Pido disculpas por mis palabras hacia sus seres queridos que ya no están, expresó El Chulo, adoptando un tono de arrepentimiento. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas, quienes durante mucho tiempo fueron testigos de tensiones y enfrentamientos musicales. Este suceso no sólo pone fin a una de las rivalidades más sonadas del reggaetón cubano, sino que también abre un nuevo capítulo de colaboración y armonía entre los músicos de la isla. No obstante, es importante mencionar que esto ocurre tan sólo unos días después de que la China Lai, expareja de El Tiger, anunciara la finalización de su relación de menos de un año con El Chulo. La pareja, que había confirmado su romance a finales del pasado mes de junio, estuvo en el ojo de la crítica debido a la relación anterior de La Influencer, quien habría sido amiga de su novio. Al parecer, ahora todo está olvidado y perdonado. Cada uno de los protagonistas ha continuado con su vida personal y sus carreras, como lo han demostrado El Chulo y El Tiger, de quienes no se descarta una colaboración reconciliadora. Este intercambio de disculpas simboliza no sólo la reconciliación entre los dos artistas, sino también un momento de reflexión dentro de la comunidad del género urbano en Cuba. Con este acto, ambos reggaetoneros han demostrado madurez y un deseo de superar las diferencias personales en pro de la unidad y el respeto mutuo.